¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón, tanta sangre que se llevó al río, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada de amor. Cuna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón. Uniré las puntas de un mismo lazo, y me iré tranquilo, me iré despacio. Y te daré todo y me darás algo, algo que me alivió un poco más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. 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 Gracias.